Hoy os voy a enseñar cómo dar creenje. Lo único que tienes que hacer es ponerte patatas picantes en la mesa y hacer esto. ¡Dar creenje! ¡Qué frío! ¡Dar creenje! O sea, literal, bebé, si estás viendo este... Bebé, si estás viendo este vídeo, por favor, no te ríes de mí. Si lo estás viendo y si ves mis vídeos, por favor, ponme un whatsapp. Me refiero a ti, ¿vale? Me refiero a ti. Un besazo.